Voluntarios clasifican la gran cantidad de ropa donada para los damnificados, especialmente abrigos y colchas para soportar el clima frío en este sector rural de Cuenca. Hasta el Centro Pastoral de Sayahusí llega la ayuda, aunque existen otras necesidades para quienes se quedaron en la calle. Que nos colaboren con alimentos y si alguien tiene la generosidad de donar quizás cilindros de gas, alguna estufa, porque las familias han perdido todo. Sin embargo, familias afectadas por el aluvión siguen aisladas en la zona montañosa porque el paso continúa bloqueado por toneladas de lodo y rocas. Hay mucha gente que está necesitando más arriba ayuda porque no pueden pasar, porque más arriba de Cerrocucho no hay paso y la gente no puede venir a recibir ayuda. Cada mañana suben brigadistas para entregar agua. En este sitio el fluido de líquido vital está suspendido, por lo que se abastecen también con tanqueros. Y además de la atención de las diferentes entidades gubernamentales y locales para los damnificados, aquí en la zona de la tragedia se han instalado carpas de la empresa privada para dar medicina y asistencia a las personas afectadas. Para Daniel García, concejal de Cuenca, organizar la ayuda y donaciones será clave para llegar a todos los damnificados. A eso también hay que decir que hay donaciones que están llegando al municipio de Cuenca, también en las tenencias políticas de cada parroquia hemos visto que se han activado. Hasta el momento solo se ha habilitado un paso para poder trasladar la ayuda humanitaria aquí en Sayauci, pero no para el tránsito vehicular. Se espera que en los próximos días se retome la circulación y la movilización de sus habitantes.